Hola, ¿qué tal amigos? Lo prometido de deuda, les dije que iba a hablar del cuadro América de Cali, lo que está pasando en el cuadro Escarlata, en este momento, la incertidumbre que se vive en el plantel rojo, con su cuerpo técnico, grupo de jugadores, junta directiva. Ahora, vamos a empezar por partes. Lo primero, Juan Carlos Osorio tiene el respaldo de la junta directiva, en pocas palabras tiene el respaldo de Don Tulio Gómez, de su familia y de las personas cercanas a la familia de Don Tulio Gómez. Ellos no van a sacar al profesor Juan Carlos Osorio. Hoy, de la única forma que se va a Juan Carlos Osorio, es que el profesor renuncie, que determine irse, que llegue a un acuerdo, que diga, me voy, no pude más, no quiero más, me aburrí, lo que sea, y se vaya de la América de Cali. Pero que ellos determinen, es que profesor, mire, los números no son malos, los números son perversos, porque los números que tiene América hoy, para lo que es Juan Carlos Osorio, no son flojos, no son malos, son muy malos, son perversos. Así están los números del cuadro escarlata. Es de la única forma, pero no lo van a hacer ellos, lo tiene que hacer el profesor, es la primera parte. La segunda parte, me llamó mucho la atención conocer que en el entrenamiento de lunes, el técnico de la América trabajó exactamente su plantel, como jugó en la primera parte, frente al cuadro independiente de Santa Fe, con tres en el fondo, con Malagón, como el hombre libre, con Sierra, con Ureña, con un trabajo adelantado por parte de Héctor Quiñones, haciendo un cunte con Gómez, y por el otro costado, estaba Batalla, que era el que iba a ser desequilibrante, se esperaba más de Barreiro. Y en la pelota quieta, en los tiros de esquina, en la táctica estacionaria, siempre Gómez iba a ir y la iba a tocar normalmente con Batalla o con Quiñones, para a través de esto buscar el centro y que llegara y Sierra apareciera como apareció efectivamente en el primer gol. Hasta ahí todo perfecto, hasta ahí aplaudible, hasta ahí todo diciendo, este es el mejor primer tiempo que le hemos visto a la América con Juan Carlos Osorio. Pero resulta que ese trabajo que realizó el cuadro americano el lunes, con el visto bueno del técnico, y que para nosotros fue el mejor primer tiempo visto por la América, cuando los jugadores entran al vestuario, Juan Carlos Osorio llega disgustado, porque no le gustó el trabajo de la América en la primera parte, y en especial, los últimos minutos, cuando comienza a apretar por lógica circunstancia, el cuadro independiente de Santa Fe, América se replega, ahí se disgustó el profesor. Entonces, en vez de decirles, vamos muy bien, en un manejo que creo que él tiene de vestuario, lo que le dijo es, se me está cayendo, esto estuvo muy mal, no me gustó para nada. Por eso, Pompilio Paz en la rueda de prensa dice, nos demoramos realizando los cambios, nos demoramos realizando los cambios. El único cambio que podíamos ver nosotros, era que sí ingresara Paz, pero que nunca moviera ni a Sierra, ni a Ureña. Podría ser que sacara a Barreiro, y así hacer tres, y subir un poco más a Sierra, que a Sierra no lo puede poner a ser volante cinco, porque no lo siente. Sierra no es un volante de marca, Sierra es un volante más adelantado. Ureña siente más la marca, y Paz, lógicamente, es un volante cinco, que no puede ser la salida de la América, porque Paz la recibe y se la tiene que entregar al que tiene al lado. Paz no puede trasladar la pelota porque no le da para trasladar la pelota a Luis Paz, que lucha todo el partido. Pero repito, en el vestuario no recibieron una palmadita, sino que recibieron un regaño. Y esta mañana el técnico, lo comentaba Jorge Ladino, uno de los compañeros de Zona Libre de Humo, recibió el plantel y les dijo, no me gustó para nada el partido. Pero él no se equivoca. Él no se equivoca. En una percepción, en un comentario personal, este es mío. Creo que lo del profesor Osorio está inaguantable porque no veo el camino que pueda tener América. Y la única forma que América puede mejorar en su fútbol es que el profesor Osorio determine bajarle un toque, darse cuenta que hay errores, que es humano como todos nosotros. Así, como también lectura me gusta a mí, hable del cerebro rectiliano, pero que es un humano como todos. A mí también me gusta esa lectura y conozco algo de esa lectura, de esas teorías. Pero si no le merma, América no tiene fútbol con lo que plantea él, que quiere demostrarle a todo el mundo que él sabe mucho, innecesariamente, porque todos sabemos que lee bastante. Pero en la práctica no tiene la claridad para conectar a sus jugadores con lo que él quiere que el plantel haga. América hoy, en este momento, es un equipo que si sacas a Graterol, meto a Novoa, a Marlon, a Rieta, a Paz, a Ureña, meto a Sierra, a Adrián y quizás a Quiñones, América es un equipo normal del fútbol colombiano. Y si el técnico sigue pensando que es la verdad absoluta del fútbol, sin querer pasar yo por encima de lo que es Juan Carlos Osorio, peor aún, peor aún, porque no le veo al cuadro escarlata fútbol para ni siquiera ingresar a los cuadrangulares. A no ser que el técnico recapacite y se dé cuenta que para lo que él fue muy malo en la primera parte de América frente a Santa Fe, pues para todos es lo mejor que hemos visto. Un abrazo, pero antes déjenme decirles que hay una nueva empresa que está llegando poco a poco para que ustedes puedan tener un crédito especial, así estén embargados y estén en Datacrédito. Credinomina. Busquen a Credinomina. Le presto la plata, sobre todo a pensionados y sin ningún problema. ¿Ok? Credinomina. Un abrazo. Un abrazo.